¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wef de Juegos Nuestros amigos de Planeta de Ares nos siguen haciendo felices y nos dan nuestros caprichitos Porque nos regalaron una cosa más Esta vez no es algo como la vez pasada que eran como cosas geeks Esta vez es algo más que todos podemos disfrutar por igual sin importar a qué grupo social pertenezcas Y es un billar pero obviamente nos dieron una mesa de billar enorme porque eso hubiera estado muy 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 cabrón Y aparte como me la traía ¿no? Pero nos dieron una mesa de billar chiquita que está al revés Ya la puse bien Esta es la mesa de billar, es una mesa de billar mini Y pues aparte de que la vean y la armemos hoy para ustedes Les voy a enseñar unas partiditas con esta mesa con nada más y nada menos que el Rey Waffle Que está ahorita atrás bambalinas porque es una diva y está esperando a que acabemos de hacer esto Entonces ya que esté armada vamos a jugar con él Pero ahorita se las voy a enseñar y les voy a enseñar como queda armada así muy bonito Y nos vamos a jugar Así que nada, vamos a abrirla Pues bueno vamos a continuar y vamos a abrir la cajita Vamos a ver que trae Aquí está el billar, está muy bonito literal es una mesitita de billar Está muy bien hecha Aquí vienen los taquitos de billar y yo creo que aquí vienen las pelotitas Vamos a dejarla por acá Pero antes de continuar, bueno en lo que la armamos les quiero pedir un favor Y es que se suscriban por favor al canal de Planeta de Ebres porque ahí suben contenido de todas las cosas que venden Y tienen muy buenos productos y también lo sigan en sus redes sociales en Facebook y en Instagram que van a estar saliendo aquí abajo Entonces síganlos porque la verdad suben muy buenas cosas y tienen muy buenos productos Y pues obviamente gracias a ellos estamos haciendo este hermoso video Este tipo de cosas es lo más difícil del mundo Aquí seguro vienen las pelotitas Y obviamente debería estar hecho en China Porque viene hasta su tiza Su zona tiza Un cepillito yo creo que para limpiar esto Así que a ver vamos a armar todo así bonito Yo pensé que iba a traer como unas patitas o algo así Pero al parecer no Pero traes un cepillito para que la tengas bien bonita Para que nunca te quedes atrás Entonces la verdad esta es una solución bastante buena Si no tienes dinero para comprar una mesa de billar real y si te gusta mucho el billar Y pues está cagado, o sea tampoco es así como igualito Pero está muy bonito Y miren aquí vienen todas las bolitas Y te vamos a ponerlas Vamos a sacarlas así Aquí está Y vamos a darle una cepillada extra Y vamos a sacar los taquitos Esto trae toolkit del mini billar Como pueden ver lo está bastante bien hecho Creo que es un gran acercamiento a lo que es una mesa de billar normal Pero no podemos jugar esto solitos Así que nos va a acompañar el Red Waffle que está ahí parado Y nos vamos a ir a otro lugar porque aquí tampoco cabemos para jugar Está muy bien hecho güey, qué pedo Lo que te dije güey, está chingón ¿no? Está así güey, estoy en tiza y todo, está padre Así que vamos a jugar Pues bueno ya estamos aquí Estamos en una mesa de billar real Jugando en una mesa de billar miniatura encima Y estoy listo para vencer al rey Enchufe En su propio canal Le voy a demostrar quién manda Seguramente sí me va a ganar Porque en el billar real soy una basura O sea neta O sea soy el peor del mundo Creo que estoy así en el top uno de los peores del mundo Yo soy muy bueno, a mí me encanta guardillar De hecho estaría quedado con palos bien ¿no? Ahí está madre O sea con palos grandes Quieres romper tú, ¿vamos a jugar rayas y lisas? Sí Ok El Red Waffle va a empezar porque es el invitado del canal Así que vamos a ver qué tal le va Está difícil porque está muy metido esta madre Pero a ver, vamos a ver ¿Qué güey? Metiste una lisa de allá, ¿qué metiste? Lisas, es que si me tiras de allá ya se puede elegir Es que no sé qué metiste ahí güey Ah, ahí lisa ¿Lisa? Entonces lisa No, lisa ¿Lisas? Ya vamos, el güey ya me va a ganar este pendejo Pero aquí ya tienes una tú fácil güey Pone como me la dejes después Güey, mames Está divertido güey No mames, pero puedes mover todo cabrón No Güey, qué pedo que hace que soy una basura güey A ver, espérate ¿Qué haces? ¿Metes o sacas? No, me meto saco ¿O sea, metes una mía o sacas una tuya? Pero ¿por qué sin metir la blanca? Por eso No puedo sacar una mía porque ni siquiera tengo una mía Sí, es que me tengo una mía entonces La que yo quiera Ajá Te meto esto Ok Ya yo saco de aquí Ay cabrón, casi meto la ocho y pierdo güey No va fuerte, te juro Las veces que gano esto es porque el otro mete la ocho güey Ese es mi poder cabrón Digo ese perro que hay al final Ah no, me despetiste dos güey Ni Hombre, casi están lejísimos cabrón Uy, casi Güey, yo no tengo opción No cabrón, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La blanca está ahí pendejo Ya sé güey Güey, eso me pasa un chingo cabrón ¿Qué le pasa a eso cabrón? No De hecho sí conozco a muchos de las que les pasan güey Les metes de botas No, meto ¿Para qué es? Te voy a dar la... La verde Estoy retrasado güey Está chingón eh, se juega bien, la neta Pero esto está bonito güey Sí No mames güey, ya deja de metir la blanca No seas cabrón güey ¿Cómo es posible eso güey? ¿Cómo es posible que de las tres esas rebotó para meterse en la mía? No te sacas güey No ves, es que neta que verga güey Saque güey A ver si así me tomo No, 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 no lo vas a hacer bien güey No Puta madre Puta madre Ya cae en el hielo Pero aquí tengo que meter la nueve para Vamos a ver Este es el reto máximo en la vida No cagar esa No, no mames, no lo vas a meter güey Está difícil de hecho Uy Uy Viste dos güey Bien Tengo que sacar ya para meter la mano No mames, ¿cómo es posible? Neta, o sea es que neta Güey es que neta yo creo que traigo así un demonio así agarrado de mi cabrón Que le sopla siempre la blanca O sea es que es imposible Eso que verga güey ¿Viste eso? Pues vas, mete sus vacas güey No, pues si meto ya me jodí güey Mejor ya comien Por favor No te da bien sopla Güey la bro no me la estás dejando nunca güey Pues güey eso se trata Ya casi estamos remontando Güey la bro neta nunca está O sea nunca está a someter Ah no mames, no es posible güey Como verga güey Como siete veces cabrón Güey como verga neta cabrón Es que neta es imposible güey ¿Viste eso? No Uy casi güey Ah si ya la mentiste Ya va de carga No güey está difícil güey está como chueco esta madre No Es que neta qué pedo O sea te digo que neta traigo un O sea alguien un día le gané de chiquito o algo así güey Me maldijo ¿Cómo le haces cabrón? O sea si hubiera una variante del villar que fuera mete la blanca de la manera más pendeja lo lograría O sea sería el campeón mundial O sea lo peor es seguro si le intentas no te sale Ahí va ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy hijo de tu puta madre Yo creo que ya gane güey Sí porque vas a meter este lego esa güey Una vez más he fallado Una vez más he fallado en este puto juego del demonio Vean a ver cómo voy a ganar Gané Muy bien Ustedes vieron que yo gané tres partidas y no hubiera metido la blanca ocho veces Yo creo que metiste más la blanca que yo Lizas güey Y mira hasta viene con su tapetito Está bastante padre Está bastante bien Lo recomiendo Sí está divertido O sea neta está chingón Sí sí te lo pasas bien O sea y neta O sea si te gusta mucho villar Y en estos momentos no te alcanza para esta Que esta sí cuesta cien mil baros O sea no mames Eso neta es una liviana en total Porque sí está padre O sea sí está bonita Las pelotas y todo eso sí se juegan bien O sea yo soy malo Pero porque en esta también soy malo O sea no iba O sea literal se traspasó todo el juego a esta Güey pero neta imagínate esta madre Que puedes llevar recreo güey O sea neta imagínate El recreo hace casi ¡Ay qué niño! ¡No! ¡No! ¡No podía villar! Güey no mames está chingón Así como güey En mi secundaria jugábamos un buen de Ping pong o money war Y imagínate de repente Así es ¡Pah! Y las retas de villar No mames Pero como son de las escuelas güey Seguro banean Así No la primera vez Si no se puede Porque son juegos De adultos Sí güey O sea Pero mueve la violencia Sí Es perfecto Esta la voy a meter aquí Ya va a humillar Como si Mira yo la voy a meter Aquí Tú aquí la blanca Y la metes acá güey Vamos a ver cómo meto la blanca Si se metía ¿Qué hacía? Está chingón Lo recomiendo Gracias por invitarme a funcionar No gracias por venir No gracias a ti por venir Gracias por probar el video con nosotros La verdad es que está muy muy divertido O sea neta no es No es anuncio No es por anunciarlos a ellos Pero neta si está muy chingón Así que véanselos a comprar Porque yo nunca había visto esta madre O sea son los únicos que he visto que tienen Esto o tú lo habrías visto No sé, son como esas cosas que ves en películas Así como el golquito de oficina Y así Yo cuando lo veo en persona así Está chingón La neta güey O sea que dices Esa cosa de estar horrible No es que ya lo Ahorita que lo probamos Sí está chingón Sí, la neta sí güey Dejen su like si quieren un video así Pero con el Ray Panqueque Porque tenemos otro objeto de estos Miniatura Y pues probablemente podemos conseguir más Así que quédense con nosotros En WF Juegos Los amamos Suscríbanse en el like Suscríbanse también a WF News Probablemente ya estén suscritos Pero bueno Háganlo de todos modos Nos vemos Bye